¿Qué es Emilio Perini? Parroquial, porque arranquemos preguntándome por qué, o preguntándonos Omar, por qué vamos a volver a tocar un tema que tocamos el año pasado. Y yo creo que hay muchas razones para eso. Por supuesto, porque aparte lo hemos digerido mejor. Exactamente. Y no solo nosotros. Nuestro invitado creo que también lo ha digerido mejor. Bueno, les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria.com, que estamos en Twitter, que el programa está siendo grabado en internet por Daniel Villarroel y que lo van a poder ver en las redes sociales. Ahora es impresionante. YouTube, la verdad que se ve mucho más que Vimeo.com, que me disculpe la gente, Vimeo.com, pero este programa en particular, del cual vamos a volver a hablar del mismo tema con la misma persona, ha tenido más de 8.000 visitas. Esperemos que esta, no sé si Remake, segunda parte, vamos a ver qué nos sale. Bueno, me dejo de Misterios y está con nosotros César Vidal. César Vidal, conocido historiador, intelectual español, teólogo. Y es a propósito de este libro, que se lanzó hace muy poquito en la Argentina, La Revolución Rusa, un balance a 100 años de distancia. Y 100 años reales. 100 años reales. Hoy sí son 100 años. Sí, sí, sí. El año pasó y nos adelantamos. Exactamente. Este año son 100 años. Y César, este es una reescritura de La ocasión perdida publicado en 1997. Mira, yo creo que es una ampliación muy considerable de La ocasión perdida. Yo no diría que nada de lo que aparecía en La ocasión perdida fuera erróneo, pero sí creo que hay áreas de un enorme interés histórico que no se contemplaban. Y a fin de cuentas, esto casi parece la letra de un tango, pero es que 20 años no son nada, 20 años son mucho. Y de la ocasión perdida a la Revolución Rusa, un balance a 100 años de distancia, hay más de dos décadas. Y hay una serie de factores que yo creo que han abierto nuevos caminos a la investigación y que son enormemente interesantes. Por ejemplo, hace 20 años pensar en la ingeniería social era una cuestión que nos atraía mucho más porque había fracasado, por ejemplo, el régimen soviético. Pero lo que hemos vivido en las dos últimas décadas de pronto te hace que veas la Revolución Rusa desde la ingeniería social. O, por ejemplo, que veas los enormes paralelos que se han producido entre esas intervenciones exteriores que ayudaron al triunfo de los bolcheviques y paralelos con intervenciones extranjeras que se han producido en Rusia en los últimos 10 años, 10, 15 años. De manera que hay una serie de elementos nuevos y yo creo que el libro es un libro muy enriquecido en relación con la ocasión perdida. Yo coincido, creo que es un gran trabajo y que muchas de las conclusiones que hay en este libro refuerzan puntos tocados en la ocasión perdida y avanzan un poco más allá. Vamos a presentar los auspicios del programa y si César Vidal y Omar López Mato tienen un minuto de paciencia, enseguida nos ponemos a conversar de la Revolución Rusa, que es en realidad la de febrero o marzo de 1917 y el golpe de estado bolchevilque, que es octubre barra noviembre de 1917. Pero justamente mi primera propuesta es distinguir bien entre uno y otro porque la historiografía soviética trató como de juntarlos y son dos cosas muy diferentes. Es cierto, bueno, de hecho hasta la de febrero o marzo era supuestamente un solo paréntesis. Eso no se corresponde con la realidad, lo vamos a ver. Bien, presentamos los auspicios del programa y estamos conversando con César Vidal a propósito de la Revolución Rusa, un balance a 100 años de distancia. Bien, en el otro programa nosotros hablamos mucho de la didastía de los Romanov y hablamos mucho de las dificultades sino que a la Rusia, ese país parado entre Europa y Asia, Eurasia y toda su historia le dificultaba colocarse en la modernidad y estar a la altura de las potencias extranjeras. Mencionamos el efecto del intento de Revolución de 1905, la guerra ruso-japonesa. Y vamos a saltear todo eso, es lo que yo les proponía. Aunque una sola cosita te señalaría, porque en estos 20 años lo que asistimos fue a la beatificación de la familia real, que en una cosa hace 20 años se estaba considerando. Era disparatado, pero ahora no va a estar sorprendente. Pero ahora no, es decir, uno va a San Petersburgo y va a visitar la sangre derramada, va al lugar donde están enterrados los ares, etc. Y es un atractivo, es decir, yo creo que aparte Putin ha convertido un poco, es el continuador del zarismo de una forma u otra, más que la República Soviética. No, es interesante. Está bien, podemos arrancar por este lado y después, si les parece comentario. No, no, porque también hay un rescate de generales blancos. Bueno, hay un rescate de la historia. Yo creo que esta es una cuestión que era impensable hace 20 años. Pero que Vladimir Putin la ha convertido en una realidad. La última vez que yo estuve en Moscú, recuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención es que compré un libro de historia para niños. Y en el libro de historia, en la portada, aparecían primero los bollardos de Iván el Terrible, después aparecían los soldados de Pedro el Grande que combatieron a los suecos y los derrotaron en Poltava, luego estaban los soldados de Alejandro I que vencieron a Napoleón y después el Ejército Rojo. Y Putin ha conseguido algo que era impensable hace 20 años, no digamos ya en la época de la Unión Soviética. Y es decir, que independientemente de lo que uno piense de Stalin, de Iván el Terrible, de Pedro I el Grande, etc., nosotros honramos a todos nuestros héroes. Eso, digamos, tiene que ver, yo diría que, por lo menos desde mi punto de vista, y creo que es Marba coincido conmigo, con una visión de la historia que es la que ha tenido siempre este programa, que la historia se toma sin beneficio de inventario. Exactamente. Los buenos y los malos todos hacen a nuestra historia. Y hay dos hitos de carácter cinematográfico que fueron televisivo y cinematográfico en Rusia que son muy interesantes. Uno es una serie que rodó Mikhail Kov, el director que en su día obtuvo el Oscar por Quemado por el Sol, que es una serie extraordinaria dedicada exclusivamente a los rusos blancos. Una serie documental, hasta donde yo sé, no se ha publicado en Occidente, yo la vi en ruso ya hace algunos años, y es magnífica porque recupera a todos los personajes, Kalchak, Wrangel, etc., etc., cuestiones tan importantes como hasta qué punto el desarrollo de Bulgaria estuvo fundado en la emigración de rusos blancos a Bulgaria, en el periodo de entreguerras, y construyendo todo el sistema educativo, incluso el universitario. Ese es un hito. El otro hito es una serie de televisión que luego se editó para que se convirtiera en una película de dos horas, que es Admiral, que es La vida de Kalchak, del almirante Kalchak, que fue uno de los jefes blancos, que como la mayoría de los jefes blancos no eran zaristas, eran republicanos e incluso tenían una visión de la república, no solo democrática, sino llamaríamos hasta social. Y en ese sentido, esa película de Kalchak es un canto a un héroe de guerra que era del ejército blanco. Y ahí se produce, yo creo que ahí ha habido un realineamiento del relato en Rusia muy claro, en el sentido de nosotros queremos a nuestros héroes. Y podemos perfectamente considerar que Zhukov, que combatió a los alemanes contra Hitler, y bajo Stalin, es un héroe de guerra, y también lo fue Kalchak. Y los que combatían al otro lado también. Es decir, ahí hay una asunción de la historia rusa, que yo creo que es un mérito directo de Putin. Y, por supuesto, esos son elementos que de alguna manera también aparecen en esta revolución rusa, el balance a cien años después, porque implica una visión de la historiografía que es muy novedosa. Es muy interesante las últimas declaraciones de Putin, justamente en estos días, por la celebración de los cien años, cuando denosta o denigra la figura de Lenin, hablando de que no hacía falta una revolución, que es la evolución. Ha sido muy claro. Y exalta, no, exalta, pero defiende más la figura de Stalin como un héroe, que es el que defendió a la madre patria, a la madre rusa, contra los nazis. Y es curioso lo que él decía, ¿no? Dice, bueno, es cierto que la revolución bolchevique derivó en una serie de avances, pero tenemos que plantearnos si el coste realmente no hubiera podido ser mucho menor que lo que fue la revolución bolchevique. El caso del Zar, que es de donde hemos partido en todo esto, es enormemente interesante, porque la figura del Zar Nicolás II es clave para el triunfo de la revolución. Es decir, el relato bolchevique clásico, que es una serie de falacias históricas, la revolución era inevitable, la revolución de febrero-marzo no tuvo importancia, eso fue un simple paso hacia la revolución leninista, fue un movimiento masivo de obreros y campesinos. Todas estas afirmaciones, que se siguen repitiendo como una verdad dogmática, son falsas. Ni fue mohesivo de campesinos ni obreros. No, no, el mayor enemigo de Lenin fue el campesinado. De hecho, una de las cosas que en este libro queda de manifiesto, además utilizando documentación que ya empezó a desclasificarse en los años 90, es que el gran adversario de los bolcheviques fueron los campesinos. Es decir, ellos sabían que el ejército blanco, más tarde o más temprano, descoordinado, mucho más pequeño, mucho peor armado, iba a ser un ejército derrotado. El gran problema para los bolcheviques se produce con lo que ellos llaman los verdes, es decir, los campesinos, hasta tal punto que Lenin ordena en 1921, al que luego sería Mariscal Tuchachevsky, que por primera vez en la historia se utilice el gas para exterminar a poblaciones civiles. Cosa que no se había hecho, el gas se había utilizado cinco años antes, pero los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, entre ejércitos... ...entre militares. Exactamente. Y Lenin da la orden, yo reproduzco la orden, y Tuchachevsky efectivamente aplasta una de las grandes revueltas campesinas recurriendo al gas. En esto se adelantan en más de dos décadas a los nazis. En eso se adelantan exactamente en dos décadas. Es decir, los primeros gaseamientos en Auschwitz fueron en septiembre del 41, y en el caso de Tuchachevsky, él los lleva a cabo en 1921. O sea, dos décadas. Tocando este punto, y antes de volver a donde quería un poco llevar la cuestión, todo esto desmiente la idea de que Lenin era un papacito bueno y que Stalin era cruel. Lenin era más cruel o igual de cruel que Stalin. Vamos a ver, para ser sincero, mi visión de Stalin no es una visión tan dura 20 años después. Es decir, los crímenes de Stalin son innegables. Es decir, durante el periodo de Stalin, al Gulag, fueron a parar 24 millones y medio de personas. De esos 24 millones y medio de personas, la tercera parte fue fusilada directamente. Es decir, evidentemente, las cifras de Stalin son pavorosas. Mao sería el mayor genocidio. Mao puede ser, si es verdad. Pero las cifras son verdaderamente pavorosas. Y esos fusilamientos, la mayoría es un tiro en la nuca, digamos. La mayoría es un tiro en la nuca. O sea, que era el método clásico y, por cierto... Como que termina al ejército por asco. En Katín. Y, por cierto, hay una gran película rusa, que tampoco ha pasado a Occidente, y es de la época Putin, que está basada en una novela de los años 20. La película se llama Chequist, el chequista. Y es la historia de un chequista, en Rusia, durante la Guerra Civil, que en la película salen lo que eran los fusilamientos en masa, que no era nada más que desnudar a la gente, colocarla contra una pared, pegarle un tiro en la nuca, sacar los cadáveres y entrar la siguiente reata de gente. Y es una película impresionante. El mismo método que los nazis iban a usar después. Sí. Los nazis, digamos, que eran más sofisticados, más organizados. Porque el alemán suele ser más organizado que el ruso, que es más caótico. Pero esa película Chequist, el chequista, es tremenda. Bueno, todo eso son una serie de mitos. Stalin es un personaje que efectivamente tiene unas cifras pavorosas, pero Stalin no inventó nada. El gulag es una creación de Lenin. Las órdenes de los destacamentos de ametralladoras para ametrallar al ejército si retrocede, eso lo inventó Trotsky. La creación de dosieres, de parientes, de oficiales, para represaliarlos si retrocedían, ese es otro invento de Trotsky. Sobre todo la represión a las familias. Exactamente. Si me hacían saber a los oficiales, guarda que tenemos tu familia fichada, y si vos no cumplís, tu familia termina en el gulag. En realidad, ese es un invento inglés. Si no, los ingleses en la guerra de los boas. Sí, en la guerra de los boas. Que no eran bolcheviques, pero era el sector de izquierda de los socialistas revolucionarios. En una reunión le dice uno de ellos a Lenin, pero bueno, tú lo que pretendes es gobernar por el terror. Y Lenin le responde, pero es que tú crees que sin el terror nos vamos a mantener en el poder. Tengo que hacer, y creo que en el programa anterior, tengo que hacer una pausa, pero siempre que hablamos de este tema me acuerdo de un libro que me impactó mucho y que yo leí en 1976, La cocinera y el devorador de hombres, de André Glucksmann, que era uno de los primeros intelectuales en plantear esta cuestión, de que las matanzas, los asesinatos, el terror, empiezan con Lenin y no con Stalin. Vamos a la pausa y tratamos de volver a febrero, marzo del 17, y ver qué puntos interesantes tenía la propuesta de Kerensky y los reformistas. Seguimos en Tenemos Historia, hoy estamos conversando con el intelectual español que vive en Miami, César Vidal, teólogo, historiador, y bueno, hace 20 años publicó La ocasión perdida, que lo que trataba de marcar precisamente era esa posibilidad que tuvo Rusia con el movimiento y la revolución de febrero barra marzo de 1917, de convertirse en una gran democracia, en una monarquía de corte constitucional muy parecida a Inglaterra, no sé, hacia dónde iría a tu parecer o cuáles eran las posibilidades de esa reforma de haber podido estabilizarse del poder. Yo creo que en primer lugar la revolución no era inevitable y un zar que no hubiera sido Nicolás II hubiera abortado la revolución de febrero o marzo. Es decir, con que Nicolás II, del que hoy en día todo el mundo reconoce que era una persona muy bondadosa, o sea, que lo de la canonización, supongo que ha influido en esto, pero ese es un juicio ahora mismo muy general. Si Nicolás II hubiera sido Pedro I, la revolución hubiera sido abortada, manu militari, en febrero o marzo, sin mayor problema. ¿Y había una posibilidad de abortarla que no fuera, manu militari, digamos? No, no lo creo. Pero la propia revolución de febrero o marzo fue una revolución prácticamente incruenta. Es decir, hubo alguna persona a la que le dieron una paliza en la calle, hubo algún comercio que se asaltó. Casi no hubo derramamiento de sangre. Pero prácticamente no hubo derramamiento de sangre. Y de hecho, si Nicolás II hubiera decidido hacer valer sus derechos dinásticos, porque él no podía abdicar como lo hizo, y tampoco podía renunciar en nombre de su hijo a la sucesión, cosas ambas que hizo, pues realmente él hubiera podido abortar esa revolución. Esa revolución no la aborta y se entra en un proceso de república que, de haber salido adelante, hubiera consagrado a Rusia como una república, no solamente la más democrática de la época, sino además con una carga social que no tenía paralelo en esos momentos en ningún régimen. Muy adelantado, pues prácticamente hubiera sido colocar a Rusia en términos de lo que fueron las democracias europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, hubiera sido un salto similar. Un salto similar, pero con 30 años de adelanto. Porque, por ejemplo, la gente habla de Suecia, pero Suecia antes de la Segunda Guerra Mundial estaba casi en un atraso importante y después se convierte en un país. Entonces, claro, lo que sucede... O sea, le debe mucho al plan Mars al Suecia. Le debe muchísimo, aunque sea indirectamente. Entonces, realmente, realmente esa revolución rusa, primero Nicolás II, no la aborta, pero esa revolución acaba viniéndose abajo porque Kerensky también era un hombre garantista. Es decir, si Kerensky hubiera sido más revolucionario que garantista, si Kerensky hubiera temido más a los bolcheviques que a los militares, y si Kerensky hubiera sabido manejar la situación de la guerra, muy posiblemente esa república se hubiera salvado. Bueno, es el tema de la guerra, claro. El tema de la guerra, porque Kerensky quiere continuar con la guerra cuando la guerra era muy impopular para la mayor parte de los rusos y, sobre todo, la propaganda bolchevique que, bueno, tenía... Bueno, sabemos que Lenin era un agente alemán pago. Sí, aclaremos tres puntos, entonces, porque lo de la agente alemán pago también hay que mencionarlo, pero un punto es que en esa altura... ¿Cuánto tiempo estuvo escondido? De julio a noviembre estuvo escondido. A esa altura, en 1917, la primera guerra mundial era impopular en todos los países. Es verdad, pero curiosamente, y de nuevo en el libro yo reproduzco la documentación, el politburo del partido bolchevique era partidario de continuar la guerra. Es decir, hay quien realmente tiene la brillantez táctica de darse cuenta de que el elemento de la guerra puede ser un ariete para derribar al régimen revolucionario es Lenin. Es decir, hay votaciones, y de nuevo yo reproduzco los documentos, en que el partido bolchevique primero no creía en la posibilidad de una revolución socialista. Es decir, ellos creían que en el marxismo primero tenía que triunfar la revolución burguesa y luego, al cabo del tiempo, habría una revolución proletaria. Pero eso de que se pudieran quemar esas etapas era algo que ni Stalin pensaba. Y, al mismo tiempo, tenían también bastante claro que, lógicamente, había que mantener el esfuerzo de guerra, porque los alemanes estaban en territorio ruso y algo había que hacer. Ahí, las dos mentes que captan perfectamente que se puede utilizar la guerra son Lenin y Trotsky. Y, curiosamente, las dos tienen un respaldo internacional que se suele pasar por alto. A ver, hablemos de eso, sí, porque eso es un tema muy importante. Porque uno venía de estar en Alemania y junto con 400 agentes manda a Alemania a desestabilizar, alzar primero y después al gobierno de Kerenki. Ese es un episodio que no tiene ahora ninguna discusión. Kerenki llegó a tener la documentación y no lo quiso utilizar en contra de Lenin. Es decir, de nuevo, la idea de que esto no es fair play, esto no es el juego limpio, cómo vamos a enfrentarnos con un adversario sacando que está a sueldo del Kaiser. Pero la tesis del Kaiser era muy clara. Es decir, si conseguimos que se colapse Rusia, Alemania puede centrar todo su esfuerzo bélico en el frente occidental y puede ganar la guerra y ciertamente estuvieron a punto de ganar. Es decir, que eso es con consecuencias que, en fin, nos llevaría lejos a analizar. Las consecuencias, entre otras, van a llevar a una segunda guerra y ese frente vuelve a enfrentarse. Por supuesto, y a la convicción de buena parte del pueblo alemán de que ellos habían ganado la guerra y los apuñalaron por la espada. Bueno, curiosamente, son justamente los marxistas los que hacen gran parte de este esfuerzo para frenar las fábricas y de esa forma de tener el esfuerzo bélico. Exactamente. Entonces, claro, en el caso de Lenin, esto está más que documentado, la idea. Y además, y esto sí me parece muy importante porque no se suele incidir mucho en ello, Alemania no sólo quería la victoria en la Gran Guerra. Alemania quería dejar convertida a Rusia en una potencia que nunca pudiera rivalizar y para ello crea un nacionalismo ucraniano, lo cual tiene un clarísimo paralelo a lo que hemos visto en la última década y incluso en las dos últimas décadas. Es decir, Ucrania hay que crearla como una nación artificial, que por supuesto va a ser un estado satélite de Alemania, porque eso permite debilitar a Rusia, pero además en términos estratégicos coloca un cuchillo en el cuello de Moscú. Rusia no volverá a ser una potencia y eso permite que Alemania sea la única gran potencia continental. Eso, en el lado de Lenin, algunos aspectos serán conocidos, otros serán desconocidos, en el libro quedan documentados. El siguiente aspecto que es muy desconocido es la buenísima relación de León Trotsky con Wall Street. ¿Con Wall Street en Estados Unidos? ¿De dónde venía? Porque vivió un año y pico. Bueno, y donde además lo mantienen algunos banqueros como Jacob Schiff. Entonces, es muy curioso, Trotsky en un momento determinado es expulsado de Francia, porque claro, en Francia se dedica a hablar en contra de la guerra. Lo envían a España. En España pasa unas semanas, pero el libro de peripecias de Trotsky en España, que no hablaba español, es un libro delicioso, porque parece mentira cómo pudo entender también a los españoles sin hablar una palabra de español. Supongo que por la propia brillante de Trotsky. Yo es un libro que he leído un par de veces y me deja absolutamente abrumado ver la penetración y la agudeza de Trotsky. Y en un momento determinado, en España dicen, este nos puede armar un lío. ¿Y quién lo acepta? Y lo aceptan en Estados Unidos. Es más, en Estados Unidos lo aceptan porque intercede ante el presidente Wilson, Jacob Schiff. Y los banqueros, pesan mucho en la historia de todos los países, pero en Estados Unidos hay una larga tradición. ¿Y el interés de Jacob Schiff cuál sería? ¿El tratar de tener contratos petroleros? Exactamente, eso está muy bien documentado. Es decir, Schiff siempre, primero él mantuvo siempre una postura muy hostil a Rusia, pero al mismo tiempo, como otras compañías de Wall Street, estaban muy interesados en las materias primas. Y en ese sentido, la idea es que si desaparece el zarismo, con el que mantenemos una relación pésima, porque incluso Schiff se había opuesto a empréstitos americanos para el zar, lo que podemos hacer en un momento determinado es mantener una relación con un gobierno que nos va a abrir las puertas de las materias primas. Eso también tiene paralelos en los años 90, en la época de Yelchin. Se produce un saqueo de materias primas de Rusia por parte, sobre todo, de compañías norteamericanas y británicas, que los rusos denominan la violación de Rusia, porque además cuando quiebra el sistema en los años 90 en Rusia, se calcula que murieron 8 millones de personas como consecuencia del colapso del sistema asistencial. Por poner un caso que, en fin, a nosotros nos cuesta entender, pero es comprensible en Rusia. En Rusia existía un servicio de recogida de borrachos, es decir, existía un servicio de ambulancias que cuando de pronto hacía un frío de 30 grados bajo cero y el borracho se caía por la noche, las ambulancias iban pasando, los recogían, los llevaban a su casa, a un hospital, y el borracho sobrevivía. En el momento en el que desaparece eso, esos borrachos mueren en masa o quedan mutilados, es decir, de pronto sufren congelaciones, hay que amputar, etc. El número de muertos como consecuencia de la quiebra de ese sistema de beneficencia que existía, o de ese sistema de bienestar, se calcula que son 8 millones. Es decir, Rusia perdió 8 millones de personas en la década de los 90. Cuando se tiene esto en cuenta, se puede entender el fenómeno Putin. ¿En la década de 1890? No, de 1990. Ah, de 1990, en la época de Yeltsin. Y entonces eso explica la inmensa popularidad de Putin. Y explica porque tiene una popularidad de más del ochenta y tantos por cien. Es decir, la gente recuerda haber pasado de una dictadura en la que había ciertos elementos de seguridad, sobre todo de seguridad, libertad mínima, pero evidentemente una seguridad, a una década terrible que salen y emergen de esa década con Putin. Sí, sí, recordemos que el sueldo medio era de 3 dólares, 4 dólares. Sí, sí. Pero se podía vivir. Claro, se podía vivir. Y el tema del alcoholismo, siempre digo, el país que más vino produce del mundo es Rusia. Ahora, ¿alguien ve una botella de vino ruso? No. Nunca, porque se lo consumen todo y encima importan. Bueno, con un proceed nos vamos a una nueva pausa, a quien tenemos historia y seguimos conversando con César Vidal de la Revolución Rusa, lo editó Olmo Ediciones, muy bonita edición, con documentos, con datos, con una cantidad de cosas, además del análisis de César mucho más maduro 20 años después. Seguimos en Tenemos Historia, les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria.gmail.com, allí nos pueden proponer temas, que estoy en Twitter, arrobaemilioperina, que el programa está siendo grabado por Daniel Villarroel y que como la mayoría de este ciclo que ya pasó los 12 años, están en Internet, ya sea en YouTube o en Vimeo, con B corta, Vimeo.com. Hoy estamos conversando con César Vidal a propósito de su último libro, La Revolución Rusa, un balance de 100 años después, y yo recordaba recién, cuando hacíamos referencias a todo lo que ha cambiado y en el primer bloque que hablamos como hoy a una resignificación de la historia rusa, el portavoz del Kremlin recientemente, cuando se cumplían los 100 años del golpe de Estado, y ahora me gustaría hablar un poquito del golpe de Estado, que va del 6 al 9 de noviembre, en el calendario viejo era octubre, pero en realidad es del 6 al 9 de noviembre, el portavoz del Kremlin dijo, no sé qué estamos conmemorando ni festejando, dijo, es una tragedia el señor, y fue una tremenda tragedia, que costó, en tu libro hay una cifra, 10 millones de niños entre huérfanos, violados, muertos de hambre... Bueno, ese es un grupo especial, es decir, la guerra civil costó en torno a 5 millones de muertos, que es una cifra muy elevada, a la que hay que sumar unos 2 millones de exiliados, que en buena parte pertenecían a la inteligencia, es decir, los intelectuales no apoyaron la revolución, hubo que convencer a Gorky para que se viniera de Italia, para apoyar el gobierno posterior. Gorky que era el hombre de letras más importante en ese momento de la Unión Soviética. Hay un pequeño detalle, que Stalin escribía versos y tenía el respeto por los literatos, por eso Gorky fue siempre más condescendiente con Pasternak, con Boris Pasternak, fue más condescendiente que con otras ramas del arte. Hay claramente un intento de producir un hombre nuevo, un arte nuevo, de dar lugar, la mayoría de ellos terminaron en el Gulag, ¿no? La mayoría acabaron y hubo gente a la que se le advirtió de manera vicaria, por ejemplo, Boris Pasternak no va al Gulag, pero manda a la mujer de Pasternak al Gulag. Y no sé si lo mandó Pasternak. No, no, la mandó Stalin a la mujer, igual que a Molotov sobrevivió a las purgas, pero la mujer de Molotov fue al Gulag. Es decir, Stalin a veces te avisaba mandándote al cónyuge y quedabas advertido, ¿no? Ahora, lo que comentabas de los niños, que es un fenómeno, aparte de los 5 millones de muertos de la guerra, de los 2 millones de exiliados, que son los Viesprinoye, ¿no? Esto es una cifra que se suele colocar entre los 7 y los 9 millones. Son niños que quedan convertidos en manadas de delincuentes. Es decir, niños que no tienen padres, que no tienen familiares, que no tienen forma de ganarse la vida, que se agrupan en manadas, que violan, que matan, que roban, etc. Y ese es un tema que ha sido tabú en Rusia hasta hace relativamente poco, y de nuevo lo ha rescatado el cine. Hay una extraordinaria película. De nuevo, no tengo constancia de que la película se haya estrenado en Occidente, pero la película en ruso se llama Slavocci, cuya traducción más o menos literal al castellano sería algo así como cabronazos. Y los Slavocci son un grupo de niños. La película empieza cuando esto sucede, todavía en los años 30, todavía en la época de Stalin. Esos niños que siguen siendo delincuentes y que Stalin implanta la pena de muerte a partir de los 12 años para esos niños en un intento de controlar la delincuencia. Y cuando se produce el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los emplean en operaciones como carne de cañón. La película es una película extraordinaria. Es un grupo de distintos niños delincuentes, uno que mata a un guardián en un almacén, otros que roban, etc., que van a formar parte de ese grupo de Slavocci, a los que se entrena para operaciones especiales. Es una grandísima película de guerra, pero al mismo tiempo es poner en la misma pantalla cinematográfica un tema absolutamente tabú durante toda la historia de la Unión Soviética, que es el destino de esos niños. Insisto en que es una grandísima película. Me gustaría, si les parece, un poco explicar por qué hablamos de golpe de Estado, porque en definitiva no es diferente del golpe de Pinochet, del que dio Videla. Es decir, es una imposición por la fuerza de la toma del poder, cuando en realidad la mitología dice que lo que pasa es que las fuerzas aristas y la reacción, nada de eso estaba pasando, se anulan elecciones en las cuales los bolcheviques eran la minoría de la minoría, porque eran el cuarto partido, se anula el parlamento, se anulan todas las instituciones y los bolcheviques paso a paso van asumiendo la suma del poder por las armas. Ese es un elemento muy importante, es decir, dentro de la mitología de la Revolución Rusa está el impulso de soldados, campesinos y obreros que conquistan el poder. Eso es falso. Es decir, lo que se produce es un golpe de Estado del 6 al 9 de noviembre, octubre... Pero, a ver, exageré yo, no hay diferencia con el de Videla... Es un golpe militar apoyado por barcos... El Aurora, el Aurora, que es un crucero en San Petersburgo... Que empieza a bombardear el ermitario. ...amenaza y que además no tiene el carácter épico del octubre de Eisenstein. Es decir, Eisenstein, que era un genio, al que le hicieron la vida muy difícil en algún momento... Sí, con las películas de Iván el Terrible. Pero que era un genio. Él construye todo un relato en octubre que se convierte en un relato canónico y que es falso. Por ejemplo, todos hemos visto las imágenes, porque además las reproducen en documentales... Como si fueran imágenes de la época y no imágenes de una película de ficción. Hemos visto las imágenes de la toma del Palacio de Invierno. No hubo toma del Palacio de Invierno. El Palacio de Invierno no tenía gente. Casi como el 17 de octubre, te voy a decir. Sí. Las imágenes que todo el mundo conoce son las posteriores. Sí, exactamente. No existen las imágenes reales. Y entonces entran los bolcheviques, destruyen todo lo que encuentran a su paso, se emborrachan con las bodegas del Palacio de Invierno y no existe esa toma. Y tardan como tres, cuatro horas en encontrarlo a Kereski. Exactamente. Bueno, él además consigue escapar disfrazado de mujer, en un gesto no especialmente gallardo. Pero se produce inmediatamente una cuestión. Como el gran objetivo había sido la elección de una asamblea constituyente, Lenín tiene claro que la asamblea constituyente no le va a desplazar del poder. Cuando los bolcheviques pierden las elecciones disuelve la asamblea constituyente en horas. Es decir, la inauguración de la asamblea constituyente es un acto en el cual Lenín escucha los discursos de los que han sido elegidos mayoritariamente fingiendo hasta que bosteza porque le aburren y cuando sale les están esperando con las ametralladoras. Como el golpe de honganía en la Argentina sacando a ella de casa de gobierno y desalojando el Congreso. Exactamente. O sea, ese tipo de golpe tiene muchos paralelos. Y inmediatamente, a los pocos días, Lenín crea la Checa. Bueno, digamos sobre esa asamblea constituyente que la elección en la cual se había constituido fue una elección transparente, democrática, limpia, democrática. Porque cualquiera puede pensar que estábamos... No, no. Era en el curso de la verdadera revolución que se habían hecho. Sí, sí, sí. Y además, efectivamente, seguramente con una representación bastante exacta, incluyendo minorías étnicas de lo que era la voluntad de la gente que vivía en Rusia. Claro, Lenín la disuelve manu militari y crea en pocos días la Checa. Y la Checa, además, es un organismo de terror, de masas, que es el término que él utiliza, que no tiene ningún tipo de control de carácter jurídico. Y al frente del cual coloca un polaco. Es decir, posiblemente uno de los elementos más interesantes de la revolución rusa es lo poco rusa que fue en alguna de sus manifestaciones. A ver, ¿cómo es eso? Eso es enormemente interesante. Es decir, vamos a ver. Primero, Lenín sentía un enorme desprecio por los rusos, mientras que tenía una enorme admiración por los judíos y los alemanes. Y no lo ocultaba. Es decir, él consideraba que los alemanes eran el elemento ejemplar de orden, de organización, es comprensible. Y consideraba que, además, en el caso de los judíos, era gente inteligente, creativa, etcétera. Y incluso hay algún momento en que él dice, bueno, lo que se ha hecho en los últimos años en Rusia, que merece la pena, casi todo lo han hecho los judíos. Que aparte, bueno, tenía sentido. Tenía bastante sentido. Tenía bastante sentido. Habían sido perseguidos y la mayor parte adhería a los reyes medesos. Bueno, había de todo. Es decir, los judíos estaban muy repartidos. Y Trotsky era de origen judío. Trotsky sí era de origen judío. Sinoviev, Kaminev, etcétera. Y Lenín, que era un octavo de ruso, es decir, Lenín tenía un octavo de sangre rusa, vivió la mayor parte de su vida fuera de Rusia. Se junta con una serie de personas que se consideran distantes de Rusia, que han vivido fuera de Rusia y que no tienen mucho escrúpulo si hay dos millones de rusos menos en el mundo o cinco o diez. Y, de hecho, es tremendo que el primer consejo de comisarios del pueblo no hay rusos, salvo el octavo de sangre rusa de Lenín. Es decir, hay un polaco que es Trotsky, que se va a ocupar del terror, hay un georgiano que es Stalin, hay algún ucraniano, hay algunos judíos, no hay rusos. Y este es un elemento, incluso cuando Lenín quiere asegurar su seguridad personal, son tiradores letones, lo cual es muy significativo. Bien, tenemos que hacer la última pausa del programa de hoy. Me quedan tantos temas, sé que no vamos a llegar, pero siempre es interesante conversar con César Vilar. Y hoy estamos charlando en torno a su último libro. Está en las librerías, búsquenlo, muy interesante. La revolución rusa cien años después. Último bloque del interesantísimo programa de hoy que estamos haciendo con César Vidal, a quien le agradecemos siempre su presencia. Y cuando esté en la Argentina vamos a tratar de grabar siempre con él. El libro vino además a presentar otro tema que por ahí, si da el tiempo, vamos a tratar de grabar otro programa en torno a la reforma, que se cumplieron 500 años. Y la reforma es el disparador de todo el occidente político, si se quiere. Y la modernidad. Pero para cerrar esto de la revolución rusa, me quedan dos cuestiones que están más en la etapa de revolución y no en la etapa de golpe de Estado, que es el rol de la masonería, tratando de traer la iluminación. Y porque el otro día, en Buenos Aires, las primeras noticias de la revolución rusa y lo que va a quedar en sus primeros años es la luz que viene del oriente. Es una expresión claramente mazónica y que se refería de esa manera a la revolución rusa. García Mancilla. Que aparte es muy curioso, García Mancilla, que era el embajador, compuso una ópera, que la estoy tratando de buscar, compuso una ópera en honor al San Nicolás. Bueno, es que la gente en general en el mundo, antes de que se conocieran los horrores en los cuales iba a derivar todo esto, el propio Jorge Luis Borges, era recibida con cierta simpatía. Sí, tenía buena prensa. Tenía una cierta lógica, eso es lógico. Y perdón, me llantaba la masonería, el parecido, no sé si buscado por los partícipes de la política rusa y soviética en esos años, con la revolución francesa. Bueno, yo creo que el papel de la masonería es muy grande en la revolución de febrero-marzo, hasta tal punto que de todo el gabinete que preside Kerensky, que era mason, todos son masones menos uno. Es decir, el peso es muy grande y, de hecho, por ejemplo, los relatos que hay de la época coinciden en que lo que permite que se extienda la revolución de febrero-marzo es la extensión capilar de la masonería en las capitales de provincia. Esa es una cuestión que, por ejemplo, Tolstoy trata en Guerra y Paz. Hay un momento en que pierde su hof, va buscando la libertad, la iluminación, se inicia la masonería, acabará abandonando la masonería. Pero ese elemento que refleja ahí Tolstoy era una realidad en la sociedad rusa anterior a la Primera Guerra Mundial y tiene un papel importante. La masonería, yo diría que históricamente, ha tenido una enorme capacidad en muchas ocasiones para derribar regímenes y no ha tenido tanta capacidad para construir regímenes nuevos o no verse arrastrada por la revolución. Y ahí sí hay un paralelo grande con la revolución francesa. Es decir, en la revolución francesa hay un peso muy grande en la masonería, pero finalmente se pierde esa situación y acabamos llegando a la famosa reacción termidoriana y después a la dictadura de Napoleón. Ese paralelo Lenin lo captó. Es decir, para Lenin el elemento de paralelo era fundamentalmente el terror jacobino y hay veces en que él insiste, cuando hay un momento en que parece que pueden perder la guerra civil, él llega a decir ya nos hemos mantenido más en el poder que los jacobinos del terror. Es decir, el paralelo lo ve con una enorme claridad. Y es interesante que una de las novelas que escribe Ilia Ehrenburg, que se acabará convirtiendo en uno de los autores emblemáticos de la época de Stalin, es una novela sobre Babeuf, que es el comunista dentro de la revolución francesa. O sea, paralelos hay y además paralelos buscados, no sólo con la revolución francesa de 1789, sino también con la revolución de la comuna de 1870-71. Hay que recordar que la sociedad rusa era muy francófila, la aristocracia hablaba en francés, y cuando llega Lenin lo resuelven con la marselleza, y que la marselleza se convirtió en el himno de los bolchevistas en su momento. Sí, bueno, pasó igual en España. Cuando en España cae la monarquía en 1931, uno de los himnos más populares, hasta que se buscaba otra cosa, fue la marselleza. Que siempre que uno la queda atrapado, como decía Napoleón, la marselleza vale por un ejército, pero es un encanto bastante terrible, caerán las cabezas de los tiranos, etc. La letra es terrible, a mí me sigue emocionando escuchar la marselleza, pero eso puede ser algo más igual. Algún tipo de deformación infantil por ahí. En particular en Casablanca, ¿no? ¿Qué escena tan tremenda es en Casablanca? Tengo que decirte que hace, no llega la semana, estuve con una amiga mía, que es presidenta de una universidad en Estados Unidos, y vino a casa. No había visto Casablanca, estuvimos viendo Casablanca. Y cuando aparece la famosa escena en la que Víctor Laszlo dice, toquen la marselleza. Claro, es una guerra entre dos orquestas, la de los alemanes y los franceses. Cantando la Guardia del Rhin. Pues en ese momento yo empecé a cantar la marselleza y no pude acabarlo porque se me quebró la voz de la emoción. O sea que es una confesión mía. Yo te voy a hacer, nunca puedo ver esa escena sin lagrimear. Yo tampoco. Me hace llorar cada vez que la veo. Yo tampoco, desde la primera vez que vi Casablanca, esa es una escena de Casablanca en la que a mí siempre se me llenan los ojos de lagrimear. Me sucede lo mismo. Pero bueno, nos quedó entonces el impacto de la revolución. Claro, porque de alguna manera, y esto lo digo también desde una visión muy personal, si me disculpan la referencia, yo estoy en la Argentina porque mis abuelos rusos en 1920 resolvieron dejar Ucrania, para ser más precisos. Bueno, Ucrania, y no tan cansados, ya estaban cansados de los pogroms de la época zarista, sino de lo que se venía a partir de la guerra civil. Y de hecho hubo muchos pogrones posteriores. Me encontré hace unos pocos meses en Paraguay a algunos menonitas de origen alemán que también sus abuelos habían huido de Rusia en los años 20. O sea, una experiencia parecida. Claro, porque lo que yo digo es que si no fue el hecho más trágico del siglo XX, ¿que va a tener consecuencias si la revolución cubana no copia a la rusa de alguna manera? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay un elemento claro. O sea, si estamos hablando del hecho más trágico por el número de muertos, la respuesta sería que no, porque por ejemplo murió mucho más gente en la Segunda Guerra Mundial. Pero si estamos hablando del hecho que desencadena sin ningún género de dudas. Porque va a generar el fascismo, va a generar el fascismo, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y luego multitud de revoluciones y multitud de dictaduras totalitarias, de las cuales algunas siguen existiendo. Es decir, es Cuba, es Corea del Norte e incluso es China, aunque China su modelo económico sea un modelo ya capitalista, sin embargo sigue teniendo una dictadura del Partido Unido que es el Partido Comunista. De modo que no cabe la menor duda de que el desencadenamiento de tragedias que provoca el golpe de Estado bolchevique del 17 no tiene paralelo. Eso es cierto. Y una de las cosas que siempre me gusta marcar, porque para los rusos también, el problema que le trajo aparejado, la pérdida territorial por los tratados, la pérdida le pagaron en oro y perdieron Ucrania, perdieron Finlandia, perdieron Polonia, perdieron los países bálticos. Esto lo comentaba Putin hace unos días cuando decía, lo que nos pasó a nosotros en la Primera Guerra Mundial es increíble, entregamos un trozo inmenso del país a la potencia que perdió la guerra. Claro. Claro, para Lenin eso fue una jugada táctica, es decir, nosotros lo perdemos ahora, pero la revolución se va a extender y el primer país donde se va a extender es Alemania. Se equivocó, pero tenía una cierta lógica y por otro lado Lenin no tenía ningún sentimiento nacional. Es decir, no podía padecer el desmembramiento de una patria rusa porque nunca creyó en esa patria rusa. Bueno, nos quedó muchas cosas, por ejemplo, y lo dejo para otra ocasión, preguntarle sobre las diferencias entre por qué a Lenin le fue bien y a Rosa Luxemburgo le fue tan mal, siendo que los dos eran marxistas. Pero Lenin era mucho más genial, por decirlo de alguna manera, aunque fuera para el mal. La táctica era más fuerte en Lenin que a Rosa Luxemburgo. Y también la oposición alemana fue más fuerte. Ahí justamente había una cohesión de la dirigencia alemana. Pero se atenía más al marxismo, Rosa. Seguramente por eso fracasó. Es decir, al final el marxismo se impone en la transmutación leninista que es heréticamente marxista. Exactamente. Eso es muy lindo, heréticamente marxista. César Vidal, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Es un placer y un privilegio estar con vosotros. La semana próxima estaremos aquí haciendo, tenemos historia nuevamente. Hoy fue la revolución rusa. Repetimos, en realidad es otro libro, otras reflexiones sobre un acontecimiento del cual acabamos de conmemorar los 100 años y que todavía sigue teniendo sacudones en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!